Cuando conseguí mi muchacha Yo me llené de alegría Y hasta pensé que tenía Lo que me faltaba en la casa Cuando conseguí mi muchacha Yo me llené de alegría Y hasta pensé que tenía Lo que me faltaba en la casa Pero ahora se la pasa Haciéndome la noche y día Y que se va pa' la plaza A ver las luces prendía Y que se va pa' la plaza A ver las luces prendía Ahora sí me la llevé yo Ahora sí Ahora sí llegué a donde iba Ahora sí Ahora sí me la llevé yo Ahora sí Ahora sí llegué a donde iba Ahora sí Ahora sí me la llevé Ahora sí me la encontré Ahora pa' dónde voy a coger Ahora cómo voy a hacer Ahora sí Ahora sí bueno fue Ahora sí bueno fue Tanto que yo brincolié Y miren dónde fui a caer Ahora sí bueno fue Bueno fue Bueno fue Ahora sí bueno fue Bueno fue Bueno fue Y ahora sí me la llevé Y ahora pa' dónde voy a coger Tanto que brinqué y salvé Y miren dónde fui a caer Compadre Abimael Peñalosa Y su hermanito Héctor En la Samaria Oye Leonardo García Orlando Dangón Y mi hermanito Ricardo Caro Y en la tierra Donde el mar brilla Euromaya Y Ojo Quintero Eso sí son Yo soy el que me debo ir Para distraer la vista Pero cuando quiero salir Ya ya tiene rato esta lista Yo soy el que me debo ir Para distraer la vista Pero cuando quiero salir Ya ya tiene rato esta lista Cuando yo no estoy aquí A diez cuadras le oye la risa Y nada le puedo decir Porque eso es una candelita Y nada le puedo decir Porque eso es una candelita Ahora sí me la llego Ahora sí Ahora sí llegué a donde iba Ahora sí Ahora sí me la llego Ahora sí Ahora sí llegué a donde iba Tanto que yo brincolié y miren donde fui a caer Ahora sí, bueno pues, bueno pues, bueno pues Ahora sí, bueno pues, bueno pues, bueno pues Y ahora sí, me la ye, y ahora pa' donde voy a coger Tanto que brinqué y salpé y miren donde fui a caer A Eduard y Henry Curiel, y al mismito Saiz Díaz El Curro y Lucho Toscano, puro Cartagena